Siete de la mañana con cuatro minutos. Seguimos aquí en la señal de Majestad Radio y vamos a abordar un tema que se produjo la semana pasada. El pasado día jueves veintiuno y viernes veintidós de abril se desarrolló en la ciudad de Cuenca el primer congreso denominado Consensos U que fuera organizado por la Universidad de Cuenca y la Politécnica Salesiana. Participaron rectores y representantes de cincuenta y tres centros de educación superior acá en el Ecuador y hubo temas que fueron los que convocaron este encuentro, el análisis de la reforma a la ley orgánica de educación superior que está en la Asamblea Nacional, la sostenibilidad económica y los desafíos que tienen las universidades en este siglo, en el siglo veintiuno para acompañar el desarrollo de nuestro país. A esta hora saludo cordialmente al coronel en servicio pasivo, doctor Patricio Aro, quien es rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales, una de las instituciones que participó en dicho encuentro. ¿Cómo le fue, coronel? Muy buenos días, bienvenido. Gracias, Néstor. Buen día, muchas gracias y saludos a la gran audiencia en donde está en su programa. Realmente un evento muy interesante, organizado como usted lo ha dicho ya por la Universidad de Cuenca, por la subrectora, la doctora María Hermida y también por la Universidad Politécnica Salesiana, en la cabeza de su rector, el padre Cárdenas, el padre Cárdenas y la doctora Hermida, PHD, obviamente, que dirigen dos instituciones de educación superior sumamente importantes y que están sumamente preocupados también por la educación superior que esté alineada con las necesidades del país y que esté alineada también con el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, estas actividades, como usted también lo ha dicho, 53 universidades, rectores de universidades participamos en una actividad que desde su nombre era muy interesante, consensos. Consensos es lo que necesita el país, no solamente en este momento tan crucial en que estamos atravesando, sino consensos necesita el país, siempre para poder salir. Y la educación superior, desde luego, la educación como tal, es el primer impulso que necesitamos tomar y necesitamos medir para poder salir adelante. Entonces, en este gran encuentro universitario, las autoridades universitarias del país, la participación de muchos estudiantes de la Universidad de Cuenca fue muy motivante y muy interesante. Se alcanzaron algunos consensos y se cumplieron los objetivos de estos dos días de trabajo en esa linda ciudad, que es muy hermosa además, es mucha actividad académica y 13 mesas con varias participaciones de expertos fue un éxito realmente este congreso consensos universitarios. En qué medida contribuyó a que la discusión sea mucho más amplia con la presencia de Alejandro Ribaneira, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, es decir, el hecho que haya representantes del gobierno en este encuentro. Bueno, en la inauguración o el acto de inauguración estuvo presente el doctor Alejandro Ribaneira, secretario general de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, estuvo la doctora Catalina Vélez, presidenta del Consejo de Educación Superior y también el presidente subrogante del CASES, es decir, la presencia de las tres autoridades de la educación superior en el país fue absolutamente motivante en un ambiente también de camaradería, es decir, las relaciones de las autoridades universitarias con las autoridades de gobierno que rigen la educación superior fue sumamente motivante y eso permitió un trabajo ordenado, un trabajo adecuado, un trabajo de camaradería, un trabajo en donde lo único que se veía era el interés por sacar adelante por que surja la educación superior en los términos en que el Ecuador merece tener una educación superior de calidad y de excelencia. ¿Y cuáles han sido los principales temas de discusión? Es decir, ya un poco si entramos a hablar de estas 13 mesas de trabajo, las ponencias y lo que allí se debatió. Bueno, fueron dos ejes del primer día, se trabajó fundamentalmente en la autonomía universitaria, la autonomía es una gestión que debe considerarse plenamente, la autonomía universitaria debe ser perfectamente entendida, se dijo claramente que la autonomía no es para hacer lo que le da la gana a las universidades, ni para tener elementos que estén fuera de la norma. La autonomía universitaria entendida claramente en la capacidad de gestión, en la libertad académica, en la libertad de investigación y en la libertad de gestión fue la que orientó claramente. Entonces, se pensó también en cuál debe ser realmente el rol que juegan los mecanismos, las instituciones de educación superior para establecer mecanismos de innovación y tecnología, también de la ciencia, ciencia, innovación y tecnología, tres elementos fundamentales que fueron los elementos sustanciadores de este primer eje. Nosotros debemos recordar que la esencia de la educación en el tiempo de la pandemia fue la virtualidad, pero la virtualidad no está absolutamente desarrollada y la virtualidad llegó para quedarse, es decir, nosotros a partir de una vuelta a la normalidad, los institutos de educación superior no debemos descartar ni dejar de lado la virtualidad. En estos casos, claramente hay experiencias extraordinarias en el Ecuador y quiero destacar, por ejemplo, la de la Universidad Técnica Particular de Loja, la virtualidad vinculada con la educación a distancia que por años, por más de 30 años, ha venido desarrollando la Universidad Técnica Particular de Loja, ha sido muy significativa y eso aporta. Entonces, esos acuerdos entre rectores de las universidades han sido simplemente significativos, porque esos encuentros, esos consensos a los que me he llevado, simplemente va a permitir el desarrollo y el mejoramiento de la educación superior en todo el país y no solamente de centros que tienen experiencia en estos momentos. Entonces, en este primer eje, siempre orientado a la ciencia, la tecnología y la innovación, se desarrollaron varios temas que permitieron actualizaciones importantísimas y también orientaciones para seguir manteniendo la educación virtual en tiempos en que difícilmente volverá solamente la presencialidad, es decir, la combinación de presencialidad y virtualidad. Ese elemento híbrido para la educación superior es una nueva modalidad de educación que llegó para quedarse y así lo hemos considerado en varias oportunidades. El segundo eje se habló de la calidad de la universidad, de la gestión del conocimiento, del ecosistema universitario, es decir, hablar de cuál es el ambiente dentro de la universidad, de los cuales estas participaciones fueron sumamente importantes. El día viernes, luego de tener una plenaria, se escribió un comunicado al gobierno nacional que fue entregado a la sesión de clausura al señor vicepresidente de la república y lo que demuestra, es decir, las autoridades del gobierno presentes en este congreso demuestra que solamente unidos en la educación superior, las instituciones de educación superior, podemos llegar a la excelencia académica y a la excelencia universitaria. ¿Cuáles fueron los consensos? Y me gustaría también preguntarle en ese sentido. ¿Hubo consenso respecto al tema del acceso, el ingreso a la educación superior, considerando que más allá de que hay 201 instituciones de este tipo de educación superior en nuestro país, todavía los retos, las dificultades, los problemas y toda la, digo, en general, toda la problemática alrededor de esto, siguen siendo un tema pendiente acá en nuestro país? Sí, el tema del acceso a la universidad es uno de los temas que se trataron, es decir, acuerdos todavía no se han tomado, pero estos temas que constaron en el comunicado que se entregó al gobierno nacional a través del señor presidente de la república, determina claramente cuáles son los caminos generales que podríamos llegar para el acceso a la universidad. En el acceso o la accesibilidad estaba también vinculada a la necesidad de el plan nacional de gobierno, el plan nacional del gobierno, el gobierno del presidente Lazo determina claramente que se debe incrementar en un 50% el ingreso a la universidad. Este 50% no es fácil conseguirlo, no es fácil alcanzarlo y no solamente con el compromiso del gobierno. El consenso es que todas las instituciones de educación superior debemos estar involucradas y una participación tanto gobierno cuanto instituciones de educación superior debemos trabajar en el acceso a la universidad. Se habló de libre acceso a la universidad, se habló de la participación de los jóvenes en los procesos, se habló de una vinculación entre la educación normal, es decir, la educación del bachillerato, la educación de grado y la educación de posgrado. Entonces es necesario que esta vinculación también se llevó a un consenso, exista permanentemente y desde allí nosotros vamos a ir alcanzando niveles superiores tanto de nuestros bachilleres que ingresan o buscan acceder a la universidad en condiciones de calidad. desde luego las realidades del país son absolutamente diferentes y fueron expresadas por las instituciones de educación superior que no están en Quito o en Guayaquil, sino que están en la periferia. Entonces se dice la diferencia no es significativa entre las universidades que están en Quito o en Guayaquil con las que están en provincias, por ejemplo. Entonces debemos hacer esfuerzos para mejorar el nivel de la educación superior en todo el país y ese nivel de la educación superior debe estar obviamente relacionado con ciencia, investigación y tecnología y también con un presupuesto. Y frente a eso, ¿qué dice el gobierno, doctor? El gobierno se ha comprometido, las palabras del señor vicepresidente de la república en el acto de clausura realmente fueron muy esperanzadoras. Además de comprometerse a entregar en las manos del señor presidente de la república el documento que fue elaborado y firmado por todos las autoridades universitarias que asistimos a este congreso, fue claramente motivador y el presidente, el vicepresidente de la república lo expresó públicamente y se sentía absolutamente halagado de tener en sus manos ese documento elaborado con seriedad, con patriotismo, con profesionalismo y con honestidad. Es decir, dejando de lado los intereses que pueden existir también en rectores o en universidades, sino en una vocación muy clara. Yo quiero destacar aquí que esa vocación fue expresada, se sintió muy claramente en la inauguración del congreso, en la planificación del mismo, especialmente por la doctora Hermida y el padre Cárdenas. Realmente dieron un ejemplo de vocación en la calidad de la educación superior y de la educación universitaria. ¿Qué debe venir después de esto? Es decir, tras los consensos alcanzados en la ciudad de Cuenca el pasado jueves y viernes, ¿qué es lo que está pendiente como para que todos los acuerdos, los entendimientos y consensos a los que finalmente llegaron puedan llevarse a la práctica? Bueno, primero es el acuerdo y el entendimiento con el gobierno y las autoridades de la educación superior en el país. Ese acuerdo tácitamente fue presencial, es decir, ese acuerdo se sintió que existe en un ambiente de mucha camaradería, de mucha excelencia también, fue expresado claramente. Y ese acuerdo va a llegar porque las reuniones con las autoridades de educación superior del país y con el gobierno nacional nos permitirá llegar a acuerdos que permitan alcanzar los puntos propuestos. Es decir, la accesibilidad a la educación superior, el presupuesto y la autonomía universitaria entendida claramente como es y debe ser considerada esta autonomía. Entonces, llegar a conversaciones, a diálogos entre los rectores universitarios y las autoridades de gobierno para fundamentalmente solucionar un grave problema que ya se está viviendo, que es la accesibilidad de nuestros estudiantes a la educación superior, porque simplemente se está dejando en manos de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología esta responsabilidad. Cuando llegó el consenso, decir que no, que todos los rectores de las universidades somos corresponsables de ese acceso a la universidad. Entonces, iremos caminando, si bien es cierto, a través de reuniones, repito nuevamente, con las autoridades de la educación superior y las autoridades de gobierno, también estos congresos. Ya no será simplemente un acuerdo de rectores y autoridades universitarias, sino habrá un segundo congreso y habrá un tercer congreso con mayor participación y dedicación de las instituciones de educación superior en beneficio de quienes, de lo que se dijo, de nuestros estudiantes. Ellos son el eje vertebrador de la educación superior, por lo tanto, ellos son quienes deben también participar. Se reclamó la no participación de estudiantes en este congreso. Lamentablemente, fueron autoridades de las universidades quienes asistimos, fueron académicos y fue gente vinculada con la educación superior. Pero la presencia de estudiantes estuvo solamente dada para la organización del evento. Pero se acordó también que los estudiantes, siendo el eje vertebrador de la educación superior, tienen que estar presentes en estos congresos universitarios que vendrán en el futuro. Seguro que sí. De allí, un reto adicional para tratar y debatir estos temas. Doctor Aro, muchísimas gracias. Esto a usted, muchas gracias. Es un placer siempre estar con usted y con su audiencia. Patricio Aro Ayerbe, doctor en Ciencias Políticas, además magíster en Ciencia Política, coronel del Ejército en Servicio Pasivo. Muchísimas gracias de nuevo. Buen inicio de semana.